¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Todo! ¡Ya! ¡Todo! ¡Ya! ¡Todo! ¡Ya! ¡Todo! ¡Ya! ¡Reto! ¡Puerta va! ¡Mulai! ¡Ya! ¡Ha! 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 ¡Ya! ¡Sanle! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayo, ayo! ¡Ayo, ayo, ayo! ¡Ya, ¡terrúst! ¡Ya, ¡terrúst! ¡Ya, ¡stók, stók, stók, stók! ¡Penjalin, penjalin! ¡Haddan, penjalin! ¡Ah, tanigada, ¡igató! ¡Ah, tanigada, ¡igató! ¡Ah, tanigada, ¡igató! ¡Yang ketiga, ronda yang ketiga! ¡Tengan, deket, ¡tengan! ¡Tengan, tengan! ¡Okey, tengah, engetik! ¡Ya, ronda yang ketiga! ¡Syok! ¡Ayo, ayo, 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 ayo! ¡Truz, tru, tru, tru! ¡Ya, langet, tru! ¡Sus! ¡Truz, tru! ¡Truz, tru! ¡Truz, tru! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!